vamos carajo bueno esto va a ser sencillo a ver qué le hacemos lágrima a la diosa no eso es de gays son de mox homosexuales claro a ver no 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 hace falta lágrima eso es de súper chicos gays voy a hacer pasar por alguien con full hp entonces lo que hago es esto miren bien oh ayúdenme o sea toma pelotuda toma mi primer kill mira esto no increíble increíble la tefe que te armé boludo nadie la supo aprovechar no increíble la cagué encima me cago en todo me cago en todo y la tristán está trolleando ese y si papu y si papi esta la carreo yo toma ayuda está bien buenísima buenísima oh bueno ah bueno y ese ahí está flacos chicos muy bien dale tristán a la puta que te parió toma toma igual igual me cago en todo lo oh shit siempre me agarra siempre me agarra esa basura lo oh 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 ahora sí ayuda no no chimo maldito chimo ah boludo nada imposible con uno menos troll xd no vale no vale boludo no boludo que vergüenza boludo que vergüenza boludo no que vergüenza boludo boludo es no 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 es no 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 obviamente hay varias varias podemos hacer qr flash simplificadamente puede ser esto me cago en todo me agarró imprevisto y me dejé las mismas runas de siempre bueno chicos lamentablemente me dejé estas runas y no fue a propósito fue sin querer porque como ustedes sabrán como era que era lo que me pasó así pensé que no me le van a cambiar a nico pero sabes que papu no importa qué runa tenga les voy a partir el culo a todos bueno no entiendo mucho que está pasando aquí la verdad que es mi primera partida del día ya es medio tardecita medio tardecito no sé cómo decirlo es de tarde ya y nada no me esperaba que me toque nico iba a jugar algo casual y al final lo terminó grabando y termina sexual miren cómo es la cosa oh shit rompí el teclado men no sé si le erraba men ah bueno ah bueno ah bueno vamos ay si tendría r y flash es algo que hago acá no hago disturbios mentales men mira capo mi videojuego mis reglas mi pic mis reglas tu vieja su regla porque le vino el andrés vamos para allá vamos para allá no sé no me esperaba hacer este gameplay este let's motherfucking play pero bueno al final terminó saliendo las cosas salen como tienen que salir uy nada menos mal que tengo gente que me puede carrear acá dale hijo de perra ya empezamos a hacer el inting como siempre no se preocupen no voy a jugar más así no la cago nunca más en mi maldita vida ya empecé mal porque me puse las runas mal y ahora qué sucederá no medio que está todo bien para el culo loco no pego una encima se me está cayendo el tripo del micrófono cada vez hace más ruido esta basura loco me cansé me cansé del videojuego este nah contra un timo ya perdí yo eh el tilteado oh 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 yes yes wow el camper solo falta el típico comentario que dice jugaste para el culo el arán flaco pa qué subí este video si estás jugando para el culo Chupame bien lo que vendría a ser La raja del ojete, ¿entendés? ¡Uh! Toma, amigo ¿Por qué soy yo el que tiene más kills, no? Como que... Está mal hecho el juego, ¿no? Un poquito mal hecho ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, bueno! No pego una bola de nieve ¡Ey! ¿Cómo no le pegó eso, men? ¡Eh, loco! ¿Qué dijiste de Naruto? ¡Oh! ¡Uh! Se acabó, dice Timo de mierda Voy para allá Espérenme ¿Sabes qué? Me chupa un huevo que me maten varias veces Yo único que quiero hacer es... ¡Matar! ¡Oh! ¡Pum! 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 ¡Oh! 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 Al menos es gracioso A tu casa hermano ¡Oh! A tu casa hermano ¡Oh! 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 falta de tank tenemos una nico suicida bueno que se enfríe la sopa y listo no la como y listo la como fría no pasa nada me gusta la sopa fría la misión suicida men a tu casa hermana me llevo a poner en modo pro player de parto la cervical en 4 Oh! Awww! Hehehehe Hahahaha 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 Oh! 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 Yes! Jajaja Voy para allá Ahí te... Les parto el culo a todos, loco Si no toco ninguna zeta de timo, gano 666 al revés, te rompo el culo y te pongo en 4 Vamos A tu casa, hermano Chau Re easy Oh! Casi, eh Casi, pero no, no, no Le quería dar ventaja nomás Nooooo Es... Nooooo Nooooo Vamos, loco Chau Lo subo hoy Nooo, amigo Nooo, jojo Ey, fue gracioso Fue Trayhard a propósito, les aviso por las dudas Nooo 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 Noo Nooo Nooo Gracias por ver el video.